Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Haciendo turismo interno en mi bella república dominicana. Miren la belleza del morro, o parte del morro. Miren eso. Esto es Montecristi. Miren esa arena. Arena fina. Bella playa. Después de una gran jornada, visitando el morro, aquí en República Dominicana. Excelente vista. Espero que les guste. Recuerden suscribirse a mi canal. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.